Hacia una sociedad de cadencia, donde el amor, el servicio a los demás, la ayuda de sus interesados, la consideración antarógeno, la tolerancia a un lado, el respeto hacia los amores y aún más el respeto hacia la vida misma, se van perdiendo. Es importante detenernos y decepcionar, pensar qué fue lo que un día nos permitió establecernos como sociedad, qué cosas consideró el hombre el servicio para tomar en cuenta más supergastas de los diferentes. Y así, de esta manera, es como podemos recordar que nuestras características individuales, nuestras cualidades como personas, que el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, fueron las cosas que produjeron el comportamiento mismo, que por medio de acuerdos, lograron una convivencia con los demás. Honorario Jurado, Autoridades Educativas, Estimados Maestros, Compañeros, Alumnos y Público Presente, es para mi honor saludarme esta mañana y dirigir mi discurso a tan apreciable audiencia. Esperando, pueda dejar un pensamiento de reflexión en sus mentes y aportar a mi mensaje un aliento hacia un mundo mejor. El discurso que me permitiré compartir con ustedes se titula La influencia de los valores para el logro de una sociedad pacífica. Desde el inicio de los tiempos, este humano ha podido conocer dentro de ti las virtudes con las que cuenta para poder convenir con los demás. También, ha tenido que reconocer las felicidades que tiene y que no le permiten establecer las relaciones sociales que son tan importantes para la vida de la sociedad. Ha ocurrido también en llegar a acuerdos con otros para que la armonía se dé algo de vivir. El respeto hacia uno mismo, la conciencia personal y las cualidades que usted ha decidido, le han permitido, de alguna manera, determinar lo que está bien y lo que está mal, analizar con qué comportamientos personales se puede llevar a acercar a otros. Esta conciencia es la que le permite integrarse a la sociedad y realizarse como personas, pero sin afectar a otros. La aplicación de valores siempre le ha permitido a la raza humana convivir de forma pacífica. Cuando un individuo vive por el impulso, siguiendo la inspiración del momento y buscando satisfacer sus propios deseos sin prestar atención a lo que lo rodea, en sus perjuicios, tiende a lograr sus propósitos de manera egoísta. Y el egoísmo es el que precisamente merma en la reconciliación humana. En una sociedad donde se vistumbra o se presenta el hecho que permanece la paz y la tranquilidad social, se refleja claramente la fecha de los valores. Los valores como tallas son todas las acciones que producen un comportamiento que beneficia tanto a quienes los necesitan como a quienes los reciben. Son las características morales inherentes a la persona y, como ejemplo, podemos mencionarlas. La humanidad, la responsabilidad, la piedad, la honestidad y una infinidad nada. Mas hablar de valores es fácil. Lo difícil es comprenderlos y vivirlos. Todos los días precisamos hechos formados de mis valores. Nuestra humanidad se presenta a una triste realidad de valores y de carencia. Valores que probablemente se enseñan, pero que tristemente no se practican. Valores que se transmiten con palabras, pero que no concuerdan con los deseos que se han vivido. El ser humano no nace con ellos, sino que los va descubriendo. Y la única manera de descubrirlos es conociéndolos y esperarnos cómo aplicarnos a la vida diaria. De manera constante, podemos observar que esta especie de valores amenaza la paz y la integridad social. Mas la competencia de palabras, con ustedes, en base a los valores que conocemos, son el único medio para poder alcanzar todo aquello que nuestra sociedad ha perdido. La buena costumbre, el respeto hacia los demás, el buen ejemplo hacia los hijos y todo un cúmulo de principios que nos ayudan a mejorar. Si desde el interior de nuestra familia, nuestra segunda casa que es la escuela, y el círculo de amigos al que pertenecemos, se toman decisiones aceptadas en cuanto a nuestros principios y costumbres, es muy probable que los valores se aparezcan en nuestra sociedad. Cierta de ustedes, la paz resistirá, y el olvido hacia los demás desaparecerá. De esta manera, es como podremos tener...